Este escenario es un río, imagínense que en esta parte del río, acá, hay una comunidad pobre. Y esta comunidad es pobre porque el río está contaminado. Nosotros como iglesia tenemos un corazón para esa comunidad pobre. Es un corazón hermoso. De hecho, tenemos estrategias para ayudarlos en su pobreza. Recaudamos dinero como deberíamos hacer. Vamos y ministramos como deberíamos hacer. Mandamos enfermeros para ayudar a los pobres. Mandamos maestros para ayudarlos a aprender. Mandamos filtros para filtrar el agua contaminada. Somos misioneros en esta comunidad pobre. Y ustedes ya están haciendo eso. No dejen de hacerlo. Es un hermoso corazón para Jesús. Pero quiero hablar de una sombra que todavía existe. Donde también pueden brillar con la luz de Cristo. Si el río es el problema, ¿por qué no vamos acá? Y vamos a decir que acá hay una fábrica enorme. Que está dirigido por los líderes políticos de mi país. Los ricos, los poderosos. Los intelectuales. Los elite de los negocios, los empresarios. Y ninguna de esas personas es malo en sí. Pero ¿qué tal si alcanzamos a los elite de esta cultura? Mientras también estamos alcanzando a los pobres acá? ¿Qué tal si capacitamos a un ejército de cristianos? Que seamos líderes empresariales. Políticos. Abogados. Abogados. Que saben entrar y transformar esta fábrica. Entonces somos misioneros integrales. No sean engañados. Si solamente van acá, van a ver resultados rápidos, inmediatos. La inversión va a tener una recaudación rápida. Van a ver, van a alimentar a cinco mil personas. 500 personas enfermas se van a sanar. Si ministran acá también, les va a llevar 50 años. Les va a llevar 50 años. O quizás 60, 70 años. Pero la influencia será enorme. Porque van a erradicar el problema acá. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ustedes tienen la influencia para hacer que esto ocurra. Tienen el dinero. Tienen el dinero. Tienen la mente. Conocen a la gente correcta. Invierten algunos de estos recursos acá con los elite. Vayan a las universidades de este mundo. Porque lo que ocurre en la universidad influye todo. El 5% de la población del mundo son profesores. Pero tienen influencia en todo el mundo. ¿Entienden lo que digo? El metro cuadrado con más influencia en este planeta es el metro cuadrado detrás de un púlpito y un aula que entrena a todos los elite que están acá. Saquémonos las antiojeras misioneras. No dejen de trabajar con los pobres. Pero gente como ustedes pueden alcanzar a las personas que están acá. Y ellos pueden tener un impacto enorme en la gente de acá. Cambien la ilustración de los pobres a los que no conocen a Cristo. a los enfermos. No importa. Pero si tienen una influencia en los elite, van a tener una influencia acá. Si cambias lo que están hablando acá en el aula, y va a caer, va a ir con la corriente del río y va a llegar a esa gente. ¿Cómo iglesia brillarían en esa sombra? ¿Tendrían un corazón para todo el mundo? Además de lo que ya están haciendo tan bien. Yo creo que solo entonces podemos ser una luz integral para todo el mundo integral.